Más de 50 especies endémicas y de otros países se exhiben en el Parque Zoológico de Camagüey, espacio que promueve el contacto estrecho con el medio ambiente. Nuestra unidad es la encargada de la conservación y el bienestar de las especies que en ellas se encuentran. Para la atención, la buena atención que requieren esas especies, existe una sección, que es la sección que atiende el bienestar animal, la cual está compuesta por el jefe de sección, un médico veterinario, un nutricionista, una bióloga y así como seis cuidadores de animales. El zoológico tiene 57 especies con 835 animales, que eso oscila en dependencia de la natalidad o la muerte de los animales. Junto a la recreación, otro de los objetivos de la instalación es la conservación de especies en peligro de extinción y el estudio de sus comportamientos. El personal altamente capacitado está comprometido a garantizar las mejores condiciones de vida para los animales. Nos debemos a la exposición de esta colección para el público. Y ustedes saben que el público es muy exigente. Aparte de que nosotros, por los intereses de la empresa, de la unidad y de nosotros mismos, para enriquecer nuestro trabajo, todas esas investigaciones y todas esas acciones que se hacen al respecto, también las llevamos a cabo escritas. Porque todas esas experiencias, no las nuestras nada más, sino las de todas las web del país, las que pertenecen a la empresa cubana de zoológicos. Tenemos la posibilidad de interrelacionarnos, de participar y exponer nuestras experiencias. Con más de cinco décadas, el zoológico agramontino impulsa a través de diversos programas la educación ambiental en niños y jóvenes. De esta forma, despiertan en las nuevas generaciones el amor por la naturaleza. Para Televisión Camagüey, Carla Camila Abreu Rodríguez, estudiante de periodismo.